Los miembros de la Comisión Mixta del Congreso y el Senado contra las Drogas han estado hoy en Montilla, en concreto en el Centro Terapéutico La Muela, donde han mantenido un encuentro con los responsables de este Centro de Rehabilitación para Mujeres. Esta visita ha servido también para poner sobre la mesa el preocupante ascenso en el consumo de drogas por parte de la población juvenil. La presidenta de la Comisión Mixta, Carmen Quintanilla, ha puesto como ejemplo los excesos cometidos en Córdoba el pasado fin de semana con motivo del botellón celebrado en carnaval en el que se registraron casi una veintena de intoxicaciones etílicas. En el año 2016 se han producido 6.000 comas etílicos en España y no podemos olvidar las cifras que ha dado la Fundación de Ayuda a la Drogadición, que alrededor de 500.000 menores de edad se embriagan, se emborrachan todos los meses en España. Es decir, en el último mes la cifra es de 495.000 jóvenes, una cifra aterradora, aterradora para la sociedad general, aterradora para la comunidad educativa y también para los padres, para esos padres y madres que indiscutiblemente quieren lo mejor para sus hijos y que desgraciadamente salen los fines de semana no a pasárselo bien, sino a consumir alcohol de una forma abusiva. La visita realizada esta tarde al Centro de la Muela ha servido también para dar a conocer la Estrategia Nacional para la Erradicación de las Adicciones en España. Para la presidenta de la Comisión Mixta contra las Drogas, hoy hablamos de consumo de alcohol como principal preocupación entre los jóvenes, pero hay que empezar a diseñar medidas contra otro tipo de adicciones que van en aumento provocando nuevos problemas. Hoy estamos hablando de alcohol, pero la sociedad ha cambiado y posiblemente a pesar de que hay un repunte de consumo de hachís y de marihuana en España, alrededor del 9,5%. También se dice, se comenta en la rumorología que hay un repunte de la heroína, pero también estamos ante una nueva sociedad a donde las nuevas tecnologías que nos dan libertad, que nos dan el acceso a la ventana del mundo a través de Internet, hace que nuestros adolescentes también de forma abusiva tengan también una dependencia porque hay ciberadición, porque hay acoso sexual y acoso de todo tipo a través de las redes y también, como no, tenemos que decir que también hay dependencia en los videojuegos. Los miembros de la Comisión Mixta contra las Drogas han valorado especialmente el trabajo que se realiza en el Centro Terapéutico La Muela, donde una treintena de mujeres reciben terapia de rehabilitación sobre alcohol y drogas. Para su presidenta es uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, con múltiples problemas a su alrededor que en algunos casos llevan a las mujeres a problemas de adicción.